¿Quién es? Mire, exquisito. Doña María, ¿qué le ha parecido la fiesta de la Virgen del Carmen? La fiesta estaba muy linda, yo tenía unas ganas grandes de venir y se me cumplió mi deseo, por suerte que mi marido me trajo, así que estoy feliz y contenta. ¿Usted de dónde viene, Doña María? De Talca. ¿De Talca? ¿Primera vez acá en Pelarco? Primera vez que, no, la segunda vez que vengo aquí a Pelarco, pero esta fiesta no me he encontrado nunca, está muy hermosa, muy linda. ¿Qué le ha parecido la organización? Todo, todo, muy lindo, muy maravilloso, precioso, precioso. ¿Pudo disfrutar de las comidas? Sí, comí empanadas de queso, exquisita. Muy bien. Andaba con mi marido y con mi hija. Doña María, queremos aprovechar para hacerle un pequeño regalito. Uy, ya. Este es un adhesivo de la fiesta de la Virgen. De la Virgen. Y estas son unas pulseritas para que usted tenga el recuerdo de su participación aquí en la fiesta de la Virgen. Muchas gracias, muy lindo. Muchas gracias a usted por venir. Ya, muchas gracias. Siente muy bien. Igual.